Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Jojo Fernández y me encuentro ya, 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 ya en Ubuntu en Ubuntu 16.04 Senial Serus. Como podemos ver aquí, la he instalado esta mañana y bueno, entonces quería mostrarles, perdón, un poco cómo funciona una de las grandes propuestas, de las grandes novedades que ha traído esta versión de Ubuntu. Una de las grandes novedades vista al futuro, ¿no? Todavía está en pañales, pero ya se puede ir viendo cómo va. Se trata de los paquetes Snap. Cómo funciona el Snap Arcade Manager. Así que vamos a verlo sin más dilación. Vamos a minimizar por aquí. Vamos a abrir una terminal. Esta la vamos a poner. Bueno, por aquí vamos a abrir otra. La Terminator. VBAC, como decía Terminator exactamente, Sorsenager. Y bueno, Snap ya sabéis que es un nuevo formato de paquete que va a incorporar Ubuntu y que se trata de que un cierto programa, vamos a poner el ejemplo del Mozilla Firefox, que ya ha dicho Mozilla que va a empaquetar Firefox para Ubuntu en paquete Snap. Pues dentro de ese paquete Snap viene el programa en sí más todas las dependencias necesarias para que ese programa funcione. Y esto va a ser totalmente independiente de los repositorios normales de toda la vida de Ubuntu. Es decir, que podemos instalar un programa independientemente de la versión de Ubuntu, que estemos independiente de la versión de librerías de Ubuntu, que tengamos independientemente de la versión de, por ejemplo, de GTK. Y eso es algo que yo a mí me parece perfecto. Si dijéramos comparaciones a los .exe de Windows y a los .dmg de Mac. Bueno, ¿cómo funciona Snap? Vamos a ver lo básico, instalar, buscar, desinstalar, que es lo básico que podemos ir viendo. Ponemos en una terminal snap-h para invocar, invocar a la ayuda. Se ve aquí, se ve esto como se ve como muy pequeñito, ¿no? La terminatora, no me he parado a configurarla, pero bueno. Y si leemos la ayuda, vemos que el comando find, fin, pues nos dice que es para buscar paquetes que estén dispuestos a su instalación. Así que en esta que se ve más grandecita, la terminada toda la vida, vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a ir, vamos a invocar la búsqueda de paquetes, ¿no? sudo snap, snap como acá el grupo de, I have the power, ching, 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 ese, ¿no? Qué tontería, bueno. Pero bueno, sudo snarfin, fine. Le doy aquí a intro y le pongo mi contraseña. Vamos a ir, aquí tenemos ya, aquí tenemos una lista de paquetes disponibles a su instalación. Vamos a ver aquí la lista. Canonical.pc, Canonical.pc.linux, Hello World, Lynx, Monboogie, Nmap. Aquí tenemos los paquetes con su correspondiente versión y con su correspondiente explicación de lo que hace, ¿no? Su correspondiente... ¿Cómo estoy? Perdón. Y bueno, yo me he tomado la libertad de instalar uno para probarlo antes de hacer el vídeo, pero bueno, vamos a instalar otro. Por ejemplo, este que se llama Ubuntu Calculator App. Pues, para instalar un paquete de Snap se usa la orden install, como en apt o apt-jack, que sería el antiguo. Ahora ya se usa apt solo, sin yet, sin yet. Y vemos aquí en la ayuda, ¿no? Pues que se usa la orden install. Sudo snap, snap install Ubuntu Calculator App. Ubuntu-Calculator App. Le doy a intro. Y vamos a una preciosa gráfica, 120 megas. Oh my God. 120 megas ocupa una calculadora. Antes instalé el reloj y ocupo también eso, ¿eh? Como todos los paquetes de Snap sean de ese tamaño de 120 megas, estamos apañados. Estamos perdidos. Pero bueno, gracias a que yo tengo una conexión más o menos, más o menos, y digo más o menos porque no es del todo, pero tampoco es de las peores. Tengo una conexión a DSL más o menos decente. No creo que se lleve mucho rato. Ahí vemos el progreso. Uno comando 28 megas por segundo, casi, casi rozando los 2 megas. Y vamos a esperar mientras que se vaya instalando el Ubuntu Calculator App. La calculadora de Ubuntu de Snap. No la calculadora normal. Ojo. Yo antes he instalado también el reloj. Este que pone Ubuntu Clock App. Y es un reloj, pues también lo mismo. No es el típico reloj que vemos aquí arriba. Ya se ha instalado. Joder, qué rápido. Bueno. Ahora tenemos que buscar, es decir, estas aplicaciones, estas aplicaciones de Snap son las que van en los dispositivos móviles, ¿no? En los famosos Snapy. Y vamos a ver si vamos a invocar la calculadora. Aquí está, Calculator. Esta sería la calculadora que acabamos de instalar. Aquí está, qué bonita. Qué bonita y qué alegría, ¿no? Bueno, entonces, dice, aquí es como si fuera una especie de bienvenida, ¿no? Vamos a ir pasando. Nos va mostrando las cosas. Acá, para acá. Vamos a pasar la bienvenida. El mensaje de iniciación. Mensaje de desvirgue. Y bueno, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y finalizar. Aquí tenemos la calculadora, lo que sería la calculadora proveniente del paquete Snap. No, vamos a hacer una sencilla operación. 63 por 896 igual a esto. Muy útil, ¿no? Para saber si tú en algún momento quieres saber cuánto son 63 por 896. Pues ahí tenemos el resultado. Y es preciosa, ¿no? Es preciosa la aplicación en sí. Y las aplicaciones de Snap se diferencian un poquito con las aplicaciones normales, las que vienen de repositores, las que vienen de .dev. Vamos a cerrar la calculadora, por ejemplo. Y vemos, para instalar sería install, buscar find, que ya lo hemos visto. Para, 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 si queremos saber si hay una nueva versión, por ejemplo, se utilizaría reference. Pues aquí lo que hago es quitar, quitar install y pongo reference. Vamos a ver. Le doy a intro, está buscando y me dice revisión actual, que está instalada, está instalada. Aquí vemos un pequeño, pequeñito mensaje de error que no tiene importancia porque esto está todavía comenzando. Para desinstalar sería remove, remove, y ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, por aquí, tenemos en... List, sería para listar las aplicaciones que ya tenemos instaladas, las aplicaciones de .snap. Podemos sudo snap list. Y vemos, y vemos cómo tengo la calculadora que yo acabo de instalar, que viene de todavía de esta parte del desarrollo, ¿no? Esta pacata que está en desarrollo. También podemos abrir el gestor de pacata Synaptic, buscamos ahí las versiones correspondientes. Y esta que la trae instalada, Ubuntu Core, que se ve que será necesaria, pues, para lo que sería, para el funcionamiento de todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer más de esta instalación? Vamos a ver cómo se desinstala una aplicación, un snap de estos, ¿no? Vamos a ver. Le voy a poner, para ahorrarme, claro está. Le voy a poner, le voy a quitar el refresh y le voy a poner, remove. Remove. ¿Ok? Le doy a intro y ya está. Ahora mismo me acaba de decir, remove snap o punto calculator app front system y ya está. Si yo ahora la busco nuevamente por calculadora, ya se ha ido del tablero. Ya veis que ya no me parece en el tablero. Así que ya tengo la calculadora, la que sería normal y corriente. Esta calculadora de pobres, por así decirlo, que viene con el sistema y ya está. Pero no tenemos la que teníamos antes. Entonces, pues aquí yo antes instalé el clock, el reloj. Vamos a buscarlo por aquí. Ubuntu. Clock. Aquí está. Aparece un reloj muy bonito. De verdad, precioso, precioso. De los que vienen en el Ubuntu Phone, en las tablets y todo esto. Y también tenemos la opción de cronómetro. Le damos aquí a Start. Y nos va a ir con cronometrando. Vamos a tomar una captura para luego ilustrar lo que sería el vídeo de YouTube. Ahí está. Aquí lo vamos haciendo todo al mismo tiempo. Le digo que Stop. Y bueno, esta rueda, esta es para configurar. Esto no lo he mirado antes porque solamente lo instalé para lo que sería para ver el funcionamiento de los paquetes en Node. Así, en resumidas podría decirse que es, que es, mira, aquí podríamos también instalar notes, que tengo curiosidad, no la he instalado, por ver cómo funciona. Sudo snap install, se llama notes dpm. Dpm, que será de puta madre. No lo sé. Y ahora mismo se está instalando, está instalando la aplicación de notas, que es una aplicación parecida a estas, para tomar notas como la de Keep de Google, la otra, no recuerdo, la de iOS y tal y cual. Se pueden tomar notas de voz, escritas, no sé qué, no sé cuánto, en fin. No soy usuario de aplicaciones de notas, pero vamos a instalar para ver qué tal está. Esto ocupa 39 con 4 megas, más pequeñita que las otras, que ocupaban más de 100 megas cada una. Y bueno, vamos a ver, para que se descargue, y vamos a ver esto cómo funciona. Veis que el sistema en sí funciona perfecto, sudo snap install, y vamos a buscarlo por aquí ahora, notes, no sé cómo, que habría que, notes, aquí está, poniendo notes aparece, aparece al momento. Bonita, 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 podemos buscar, new note, aquí, no sé para qué es, y aquí, bueno, vamos a poner snap prueba superada. Y bueno, esta preciosa aplicación de notas que podemos ya cerrar, podríamos resumir que lo que sería, lo que sería en sí, lo que sería en sí, vamos a ponerlo aquí más grande. Snap H, yo sé que no me estoy explicando muy bien, pero bueno, estoy intentando hacerlo lo mejor que pueda. Lo que sería el funcionamiento básico, tenemos todas estas órdenes, aborto, ACK, no sé, aquí pone que es agregar incensión tal y cual, chain, connect, disconnect, find, install, interface, non, list, login, log, refresh, y remove. Lo que sería lo básico, instalar y desinstalar, pues prácticamente lo mismo que un apt, sustituyendo, sustituyendo el apt por snap. Y lo demás, pues los paquetes snap están en repositorios, según si vaya, esto vaya creciendo y los desarrolladores externos vayan haciendo paquetes, no sé esto cómo se incluirá todo, todo, todo en repositorios de Ubuntu, o habrá, o se podrán descargar los paquetes snap de la web de cada desarrollador, por ejemplo, el Firefox, pues de la propia página de Firefox en DB, en vez, en DB, he dicho en DB, en DB en andaluz, en vez de darnos los paquetes en targ.gz para genéricos, pues no daría para Ubuntu los paquetes snap, no lo sé, no lo sé. Simplemente yo ahora mismo estoy viendo que todo esto está en repositorios. Para desinstalar, vamos a desinstalar, por ejemplo, la aplicación de notes, pues pondríamos por aquí remove. Le damos aquí y está desinstalada. Y nada más, yo creo que más o menos hemos visto lo básico de cómo funcionan los paquetes snap de las aplicaciones que hay por el momento disponibles, y que no es difícil, ¿no? No es difícil de usar prácticamente igual que apt, y bueno, y esto suponga, suponemos que irá creciendo y serán arrimando, ¿no? Arrimando, pues más, más, más personas, más gente, más desarrolladoras a esto, y según se vayan arrimando, pues irán dando calorcito, irán creciendo, y tendremos muchas, muchas, muchas más aplicaciones hasta que llegue un día, en un futuro, que ya, pues, seguramente, digo yo, me imagino, me supongo que abandonará Ubuntu los paquetes .dap, repositorios convencionales, y se pasará totalmente al snap, no lo sé, no lo sé. Yo, si soy sincero, lo haría, pero ese soy yo, que estoy un poco de aquella manera. Nada más, compañeros, esto ha sido todo, nos vemos en otro vídeo, y en fin, espero que, espero, espero que más o menos haya quedado claro el tema del Snap Packet Manager en Ubuntu 16.04 Senial Serus. Chao, chao.